Para que derraman lágrimas por mi Y después de muerto no sentiré nada Fue la mayoría que hay en mi velorio Cuando estaba vivo ni les importaba Muchas veces que en la calle nos cruzaban Muchos por orgullo ni me saludaban Y ahora que estoy muerto demuestran tristeza Como si con eso me resucitara Porque será así que cuando uno está vivo No le reconocen lo bueno que hace Y después de muerto van al ataúd Abrazar el cuerpo y quisieran besarle Será que imaginan pronto estar allí Ya se sabe bien que el pecado es cobarde Cuando ya me dejen en el cementerio Y todos se marchen para sus hogares Algunos muy tristes los otros fingiendo A los que les duele a mis familiares Solo para ellos seguir existiendo Los demás ni volverán a recordarme Quiero con mi muerte morirá el rencor Me voy a ir resentido con nadie Todos los humanos cometen errores Algunos por vici y otros por cobardes De todas maneras lo que así me duele Es esta verdad que voy a confesarles Al irme del mundo voy a extrañar mucho Todos mis amigos también a mis padres Porque será así que cuando uno está vivo No le reconocen lo bueno que hace Y después de muerto van al ataúd Abrazar el cuerpo y quisieran besarle Será que imaginan pronto estar allí Ya se sabe bien que el pecado es cobarde